Está con nosotros Juan Carlos Ruiz Molleda, coordinador del área de justicia constitucional del IDL que ha venido a nuestros estudios para ayudarnos a entender, si es posible, entender algo de esta pesadilla que estamos viviendo los peruanos. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Bueno, Juan Carlos, hay que decirle que la gente quiere equiparar esto al terrorismo, quiere tratar de ponerse en ese lugar. Y por más que ahí había una respuesta también en muchos casos cuestionable del Ejecutivo en la época del terrorismo, no podemos negar que eso era el terrorismo y que lo que tenías al frente era un sujeto armado dispuesto a matarte, a matar a tu vecino, a destruir el Estado y a destruir la población. ¿En ese sentido es equiparable lo que está ocurriendo hoy? Yo creo que no es equiparable. Yo creo que cada zona tiene su particularidad. Yo creo que hay una presencia de un milenio que hay que dar. Yo creo que ahí hubo narcotráfico, la tema del Ejecutivo Público, la tema del Poder Judicial en el objetivo. Borrar pruebas, ¿no? Borrar pruebas, expedientes, ¿no? Yo creo que lo dejo es diferente. Ahora, hay que entender qué cosa es uno. Si uno mira el informe de la Comisión de la Verdad... Tenemos un momentito, un problema con el audio, ¿sí? Lo vamos a corregir. Disculpa, Juan Carlos, para que te puedan escuchar todos bien. Juan Carlos Ruiz Molleda está con nosotros, es coordinador del Área de Justicia Constitucional del IDL. Juan Carlos nos está explicando sobre las particularidades de cada zona, porque tal vez la peor táctica, y a eso lo hemos visto antes, de cualquier intento del Estado de controlar un escenario violento, es no diferenciar. Y nos estabas diciendo, Juan Carlos, que cada... que, por ejemplo, en Chala hubo minería ilegal, ¿no es cierto? Sí, en Guanta, está cerca del BRAE, yo creo que ahí hubo presencia de narcotráfico, porque la quema del Ministerio Público y del Poder Judicial tenía un objetivo, eliminar sus expedientes. Pero creo que lo de Puno es diferente. Yo creo que hay que entender... Puno es, básicamente, el norte es quechua y el sur es aymara. Si uno, por ejemplo, revisa lo que dijo la Comisión de la Verdad sobre Puno... Ojo que Abimael quería hacer de Puno otro ayacucho. Y si uno mira... Por ejemplo, tú revisas a lo que dice Renique, este famoso historiador. Los puneños no dejan que las Fuerzas Armadas y la Policía hagan guerra sucia, pero tampoco le deje espacio a sendero. Y yo creo que hay una derrota de la sociedad civil de la violencia, el aymarazo. Los puneños descubren un día que el 60% del territorio de Puno tenía concesiones mineras. Y absolutamente ninguna concesión minera había sido consultada con las comunidades a pesar del valor que tiene la tierra. Y ahí se montó una movilización que obligó a García a suspender por uno o dos años las concesiones. Entonces, Puno no es ayacucho, donde la sociedad y el movimiento campesino es muy débil, por ejemplo. Y donde ha sido muy golpeado, ¿no? Y por supuesto que en ayacucho se la piensan tres veces antes de tener una respuesta violenta porque ya saben lo que puede ser la represión violenta también, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que en Puno hay una tradición organizativa muy, pero muy importante. El aymarazo fue esa movilización. Entonces, yo creo que decir que todos son una turba o este discurso de que fueron asusados, yo creo que no ayuda a entender. Sin negar que puede haber elementos de todo eso, pero el tema es mucho más complejo. A mí me sorprende, por ejemplo, cómo, estando en estado de emergencia, habiendo carreteras bloqueadas donde nadie puede circular con tranquilidad, han pasado no sé cuántas camionetas viniendo a Zangaro llenas de gente. Y yo digo, bueno, ¿te servía? No, ¿acaso no te servía el estado de emergencia y el bloqueo de carretera para decirle, disculpe, señor, lo siento, regrese usted por donde vino? Mira, si tú miras, yo lo que siento, porque trabajo y viajo bastante, yo siento un estado muy replegado y siento muchos grupos ilegales que están ganando terreno. Te vas a la selva, te vas al Putumayo en la selva, tú encuentras a la FARC y el cartel de Sinaloa, minería ilegal, traficantes de tierras, colonos, cocaleros. De este laberinto, ¿no? Así, o sea, tú sientes un estado muy, pero muy replegado, muy replegado, una débil presencia y ese espacio es llenado, obviamente. Y además es un estado que creo el gobierno de Pedro Castillo replegó estratégicamente en determinados lugares para darle fuerza a esas economías ilegales que probablemente han financiado campañas, hay que decirlo de Castillo y de mucha más gente, ¿no? Mira, nosotros acompañamos a comunidades nativas en la selva central y el pan de cada día es, han entrado traficantes de tierras, han entrado cocaleros, voy a la policía, voy al ministerio público, pedimos ayuda. ¿Y qué le dicen ellos? No tenemos recursos, no tenemos efectivos y por eso vienen estas muertes de los defensores. Ojo que en Colombia son casi 400. Entonces, tienes un estado replegado. De los defensores de tierras. De defensores de derechos humanos. Sí, y de los que están peleando por temas casi siempre de peleas de tierra. Ahora, sobre esa base, ¿qué ocurre? Hay un discurso del Estado, hay una narrativa, ¿no? Hay que poner paz y orden a punta de balazos. A mí lo que me impresiona de esa narrativa es, con la que yo estoy en desacuerdo desde el primer día, yo creo que el Estado tiene, además, tiene que tener herramientas alternativas y no me digan, a ver, pues, ¿cómo no? Yo no sé cómo yo no soy Estado, pero sí sé que en otros países del mundo no mueren 48 personas en dos semanas y seguimos contando sin que nadie se le paren los pelos de punta. Entonces, lo que más me impresiona es la ceguera de darse cuenta que 48 muertos después no hemos logrado poner ningún orden. Entonces, ¿para qué matas tanta gente? Si ni siquiera para tus fines específicos de poner orden sirve. Ahora, mira, en el año 2020, el Ministerio del Interior, una oficina de integridad institucional, sacó un informe donde analizó la intervención de la policía en las protestas de noviembre del 2020, donde murió Inti y Brian. Ese informe está poco difundido. En ese informe, el propio Ministerio del Interior reconoce, por ejemplo, que hubo un uso indiscriminado e intensivo de armas no letales, reconoce que hubo un uso ilegal de las armas, reconoce que en el Grupo Terno hubo detenciones arbitrarias, reconoce que se utilizó la fuerza no para dispersar a la gente, sino para provocarla, reconoce que no hubo un plan de intervención, no hubo una línea de comando, que la policía no controló a sus efectivos. Lo que ayer ha dicho la Unión Europea. La Unión Europea ha reconocido que hay un uso arbitrario de la fuerza. Nadie está pidiendo que los policías se queden de brazos cruzados. La policía tiene la facultad de utilizar un arma de fuego, pero cuando su vida o la de un tercero está realmente en peligro. Hay una amenaza cierta e inminente. Van a disparar, pues tengo toda la facultad para usar el arma de fuego. Pero si me están tirando piedras a 100 metros, ¿hay proporcionalidad? No hay proporcionalidad. Además yo llevo acá asco escudo. Además, si no lo hubiéramos visto, tal vez no dudaríamos que eso ha ocurrido. Pero lo hemos visto. Ahí están los videos de TikTok del chico con una onda y el otro que le responde con un balazo. Pero además, Patricia, la ley 3102 aprobada durante el gobierno de Kuczynski, derogó el principio de proporcionalidad. Ahora, a ver, para explicar a la audiencia, hay el decreto legislativo 1186 y su reglamento que regulan el uso de la fuerza por parte de la policía. Está regulado. Ahí se establece que uno de los principios que tienen que tener en cuenta la policía es la proporcionalidad. Ese principio fue derogado. Fue derogado. Pero eso no quiere decir que un juez a la hora de evaluar, por ejemplo, una situación de esa naturaleza no lo tome en cuenta. O sea, eso es como sentido común, ¿no es cierto? Ah, así es. Vino un señor con una navaja, le metí, a cuatro metros le metí un tiro en la cabeza. Bueno, señor, lamentamos su susto, pero usted se va a preso, ¿no es cierto? Eso va a pasar, ¿no? O sea, un juez, se llama control y fuso, tiene la obliga, la facultad de inaplicar una ley cuando vaya contra la Constitución, los derechos humanos. Pero el mensaje que le envías con el sitio, o sea, yo creo que hay un andamiaje normativo que de alguna manera también criminaliza la protesta. Yo creo que estamos acá, hemos pasado de un golpismo, el golpismo desde el Congreso, que no reconoció las elecciones y de esta derecha más recasitrante, al golpismo de Pedro Castillo. Esa es la desgracia. Ahora, se le atribuye a Pedro Castillo, al quien yo lo culpo del origen de todo este desmadre, no del curso que ha tomado, porque ya ahí hay muchos responsables más, ¿no es cierto?, de estar manejando el país. Es iluso ya a estas alturas, creo que no querer ver que el problema es mucho más grande que Pedro Castillo hace rato, ¿no? Pedro Castillo no estaba a la altura de las circunstancias, yo creo que hay evidencia de que él y su entorno han incurrido en graves actos de corrupción, pero yo creo que no termina de explicar el tema, como tampoco termina de explicar diciendo que aquí hay una gran conspiración y que todos son terroristas y que es una turba y que está asusada como si la gente no pensaba. A mí que me pregunten en los, no sé, 100 mil personas que han estado en la calle el día de ayer, ¿cuántos cubanos había? ¿Cuántos venezolanos había? No había, pues, eso es una indignación natural. Pero además, si hay una conspiración, ¿dónde están las armas? Igual que en noviembre del 2020, este informe que te hago referencia, encontró que la gente no había utilizado armas. Acá se ha hablado de armas hechizas, no de esas armas caseras, ¿no? Pero fuera de eso, ¿dónde están las armas? Mira, te cuento una cosa. Lo que no quiere decir que no hagan daño, no quiere decir que no hagan daño, pero da cuenta de un movimiento más artesanal, más autoconvocante. Si es que te convoca, pues, una fuerza internacional de izquierda, apoyada por la milicia, te dan armas, pues, te dan un falta, un fusil, te dan una pistola, ¿no? Mira, ayer hablaba con una persona de Puno, yo trabajé en Sikuani, que es la parte sur de Cusco, por tres años con la iglesia, y me decía que el anterior jefe de la región policial había tenido un tipo de relación diferente con la gente, que había ya protestas, pero las supo manejar. Hubo un cambio de la cabeza de la policía y todo cambió. Todo cambió. Lo de Ica, no sé si has visto, la policía fue en el barrio chino. Fue la policía, habló, se pusieron de acuerdo, detuvo a la gente que había incurrido en estos actos de violencia. Yo creo que sí es posible otra alternativa. Para eso tendríamos una preparación que aparentemente todavía no tiene nuestra policía y que es un clamor que deberíamos exigir, que haya un cuerpo de élite, que haya un servicio de inteligencia, que haya toda una táctica para sofocar violencia, pero ¿qué hacemos ahora? Y ahí te pregunto, Juan Carlos, ¿qué va a pasar con las responsabilidades? Es impresionante que nadie haya asumido una sola responsabilidad política. Decir, incluso de modo propio, no que espera que te voten, perdón, esto salió mal, no queríamos matar a toda esta gente, algo nos ha salido mal. Y también me preocupa que la Fiscalía de la Nación quiera abrir una investigación por genocidio cuando nosotros sabemos que el delito de genocidio es específico. Mire, todo puede estar muy mal hecho, pero no me puedo imaginar ni a la señora Boluarte, ni al señor Otaro, ni a nadie diciendo vamos a desaparecer a los aymaras del Perú. O sea, eso ya implica un grado de maquinación y de perversidad que no está presente en este caso. Mira, a mí me sorprende, yo hubiera esperado que, digamos, se ha aprobado, ¿no es cierto?, se ha dado la confianza al gabinete, pero yo esperaba una censura al Ministerio del Interior. O sea, este Congreso ha renunciado a exigir la responsabilidad política del gobierno. O sea, me parece fatal que no le haya, era el momento de tomarle cuenta, punto uno, punto dos. Ya se está hablando de una nueva marcha de los cuatro suyos. Y la torpeza de este gobierno está haciendo que el movimiento indígena se una, se una. Ya, ayer hemos visto lo de Cusco. ¿Te acuerdas? No sé, hace una semana, me acuerdo que se decía, ya se está desinflando. Falso. Ahora, el discurso era, no es posible hacer antes las elecciones que están pidiendo. Eso es lo que decía Dina Boluarte. Bueno, el jurado de hacer elecciones, una entrevista que le ha hecho Gláxer a Salas, ha dicho que yo puedo hacer las elecciones en el 2023. Lo ha dicho. Lo ha dicho. No, y además se dijo, creo que en algún momento, algo como, bueno, hay que hacer reformas. No, ya no. Ya no es momento de hacer reformas. ¿Que este congreso va a hacer reformas? No, creo que va a haber un retroceso. No, no. O sea, que las reformas las haga el próximo congreso y salgamos de... Porque hay que medir un sentido de urgencia. No estamos en el mismo lugar del día del golpe de estado de Pedro Castillo. Estamos en una situación mucho peor. Mira, yo tengo mucha esperanza en la CDH. Ya está en el Perú. Hoy día está entrando a Juliaca. ¿Qué crees que puede hacer? Mira, yo creo que escuchar a la gente. De acuerdo. Escuchar a la gente. Y es un actor neutro, digamos. Sí, fíjate que la CDH juega un papel importante. Está yendo, está yendo. Hay tres comisionados. Está Bernal Pulido, está Joel Hernández y está Ralón. Han ido a Ayacucho. No estaba claro que iban a ir a Juliaca. Me hubiese sido fatal que venga la CDH y no vaya a Puno. Creo que ahí la Defensoría del Pueblo está haciendo un papel importante. Me da un miedo lo que está ocurriendo en el Congreso. La Defensoría cumplió un papel importante. Nos está dando información objetiva y ya quieren descabezar a la Defensoría, ¿no? Están ahora apresuraditos en el Congreso por el... Ese es el problema, ¿no? Que si seguimos cortando cabezas de los pocos interlocutores válidos que hay, bueno, entonces... El papel de la Defensoría en Puno ha sido clave para darnos información. Y la señora Rebollar les puede caer mal a mucha gente, pero es una persona en la que hasta ahora confían la mayoría. No tanto de uno como de otro lado, salvo los radicales que no la quieren, por supuesto, ¿no? Ahora, se propuso el acuerdo nacional, pero no estaba ahí la CGTP, no estaban ahí los frentes regionales. O sea, si tú vas a abrir un espacio de diálogo, que creo que es lo que hay que hacer, una salida política, no una salida penal represiva, pues tienes que tener a todos los actores. Entonces, finalmente, juez Carlos, ¿cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo para la señora Rebollarte? Porque hay esta idea de que la impunidad los va a acompañar siempre. No, no, ya sabemos que no es así. Ni a Alberto Fujimori, ni a Alberto Fujimori. Este, que tenía un poder que parecía que iba a durarle para siempre. Ya ven, terminó preso. ¿Cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo? Porque eso no va a durar para toda la vida, ¿no? Ya hay un proceso penal contra los responsables de la muerte de Andy Bryan. Acá hay responsabilidad penal, responsabilidad administrativa, ¿no es cierto? Aquí hay que hacer dos cosas, básicamente. Primero, la Fiscalía tiene que, bueno, ya lo hizo, ¿no? La obligación de abrir de oficio e investigación. También hay que, también tiene el Ministerio del Interior que abrir una investigación administrativa, pero aquí tiene que haber responsabilidad penal. O sea, ya no es como antes, ¿no es cierto? Donde muchas veces, este, bueno, todos sabemos, ¿no? El Poder Judicial estaba controlado, ¿no? Yo creo que hay más institucionalidad en el sistema de justicia. Yo creo que tendrán que asumir su responsabilidad penal. Tendrán que... Pueda que el Congreso intente blindar, como ha blindado a este violador, francamente, ¿no? Pero yo creo que tendrán que responder por lo que han hecho. Y si es que en el caso de que no encuentren justicia acá, el derecho internacional, la Comisión y la Corte Interamericana no van a permitir esto. O sea, en caso de que el sistema de justicia no sea capaz de exigir la rendición de cuentas, la justicia supranacional, el sistema interamericano, tiene aquí que tallar. Es más, ya hay un pedido de medida cautelar ante la Comisión Interamericana que está a punto de resolver. Entonces, los focos, los reflectores de la Comisión Interamericana, el alto comisionado de las Naciones Unidas, están puestos. Sí, claro. El mundo nos mira con espanto. Con espanto. Oye, Juan Carlos, muchísimas gracias. Vamos a ver qué ocurre finalmente con los... Y creo, insisto, en que hay que buscar interlocutores válidos y casi casi estamos anulándolos a todos. Así que tratemos de preservar a aquellas personas que todavía tienen capacidad de dialogar con un lado y con otro y busquemos nuevos actores que nos ayudan a salir del entrapamiento. Los que sean. Pueden venir de la sociedad civil, puede venir del ámbito internacional, puede ser la defensoría del pueblo, puede ser la Iglesia Católica, pueden ser quienes pongan a disposición sus buenas artes para lograr un entendimiento. Sí, yo de acuerdo contigo. Yo creo que si vamos a iniciar un diálogo, tenemos que comenzar por no referirnos a ellos como turba o que todos están asustados por una mano negra. Y yo creo que hay que diferenciar a aquellos que han tomado el aeropuerto, que tienen que asumir su responsabilidad, ellos tienen que ser procesados, de aquellos que legítimamente están protestando... ¿Cuál es? Por cierto, no hay un preso. No, cada vez que tomamos en el aeropuerto hay 8 muertos y los presos... Patricia, no hay que olvidar... En Brasil hubo 1.500 presos en un día. En un día, señores. En un día. Nosotros no tenemos ni 10. No hay que olvidar que el adelanto de las elecciones no es por el Congreso, sino es por la movilización y por las protestas. Así es, exactamente. Ojo, no es el Congreso, sacaron unas fotos de mal gusto, es la movilización. Entonces, discriminemos a la gente, a los vándalos, a los que están saqueando, hay que llevarlos a la justicia y discriminemos de la gente que está ejerciendo su derecho constitucional a la protesta y a la libertad de reunión. De acuerdo. Muchísimas gracias. Juan Carlos Ruiz Molledaje es coordinador del área de justicia constitucional del IDL con nosotros, creo que con una opción bastante sensata sobre lo que está ocurriendo. Respiremos todos hondo e insisto, hagamos un esfuerzo de poner nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en los puntos mínimos que tenemos que exigirle al Estado para salir de esto y por supuesto también a quienes protestan y repito nuestro repudio absoluto a las personas que tratan de sacar provecho del laberinto.